Unos 722.000 estudiantes comenzaron el año escolar este lunes solamente en la región metropolitana. Y en la ceremonia oficial, tanto el presidente Sebastián Piñera como el ministro de Educación, Hart Beyer, hicieron un llamado al diálogo en referencia a las movilizaciones registradas en 2011. Vamos a conversar sobre el tema con el alcalde de Santiago Pablo Salaquet, quien ha estado participando también de unas ferias para convocar a alumnos que no tienen matrícula en otras comunas a que se acerquen a Santiago. Alcalde, buenos días. ¿Por qué tendrían que acercarse a la comuna de Santiago estos alumnos, como por ejemplo los de Providencia, que han quedado fuera con un debate bastante duro ahí con el alcalde de la B? ¿Cien alumnos, algo así, que estuvieron ayer en las calles manifestando su descontento? Bueno, antes que nada, buenos días, Carlos. Buenos días, Carola. Buenos días. La verdad es que nosotros en Santiago hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar nuestros colegios de todo punto de vista, del punto de vista de la infraestructura. Hoy muchos de ellos están mejor, absolutamente mejor, de todo punto de vista, patrimonialmente, arquitectónicamente, con mayores aulas, talleres, laboratorios, bibliotecas, que pre-terremoto, incluso que algunos que el terremoto del 85. Adicionalmente, hemos incorporado una serie de elementos pedagógicos innovadores, como proyectos como Vanguardia, proyectos de lectoescritura, inglés, francés, temas de técnico profesional, pasantías, etc. Y es por eso que tenemos, además, una amplia gama de ofertas, desde los adultos, en el colegio de un voluntario adulto, hasta para las personas que están sordas, ¿no es cierto?, para programas de integración. Y en todo ello tenemos, hoy día, una capacidad matrícula que le estamos ofreciendo acá, en pleno paseo, digamos, en plena plaza de armas, punto cero la capital, donde el municipio de Santiago tenía 3.000 vacantes, y hoy, ya, solamente el día de ayer, 600 se ocuparon. O sea, invitamos a todos aquellos que quieran conocer lo que ofrecemos, con profesores que los hemos evaluado, que están con buen desempeño, a matricularse a Santiago. De todas partes, a recuperar aquellos que se fueron, o aquellos de otras comunas que, por alguna razón, hoy no lo pueden hacer en la suya. Los apoderados que se preguntan, por ejemplo, de algunas comunas que tienen liceos emblemáticos, y que sus hijos quedaron sin matrícula. Aquellos que se preguntan, ¿serán también liceos de excelencia, colegios de excelencia, lo que están ofreciendo en la comuna de Santiago, o de pronto, por muy feo que suene, pero hay de todos tipos de casos en la educación municipal, y en otras también, por cierto, lo que quedó no más? A ver, como todas las cosas en la vida, lamentablemente, hoy día, la educación pública en Chile, y ese es un gran desafío pendiente, no todos son de la misma calidad, y eso es innegable. O sea, obviamente uno no puede comparar un Instituto Nacional, ¿no es cierto?, un liceo Javiera Carrera, un INBA, por la tradición que tienen, por los años de becadura, por el que otros. Pero aquí tenemos una serie de liceos, que están en un nivel, yo diría, un peldaño inferior, pero que son de gran calidad, y que han hecho un gran esfuerzo de reconstrucción, de mejora, y de compromiso de toda la comunidad escolar, partiendo por sus directores, sus profesores, y apoyado por nuestra edición de educación, para hacerlo cada vez más, y salir adelante, y lo que el año pasado fue una crisis, convertirlo en una oportunidad. Entonces, a ellos les ofrecemos una posibilidad, obviamente, en la medida que les quieran tomar. Ayer, 600 jóvenes la tomaron, esperamos que hoy, muchos más, la vayan tomando, y así podamos nosotros completar nuestras vacantes, y ofrecerle a los alumnos una opción de calidad. Ahora, esa opción de calidad, Carlos, ¿no es cierto?, van también a depender de ellos, porque parte de la calidad de la educación depende del ambiente escolar. Los profesores pueden enseñar en un ambiente adecuado. Si los jóvenes se toman los colegios, si los jóvenes le hacen daño al colegio, obviamente nunca va a haber calidad de la educación. Aquí, lo que es insustituible es la relación profesor-alumno. Bueno, gran parte del partido se juega en la aula de clases. Obviamente, una infraestructura adecuada, obviamente, buenos programas educativos, etc. Yo creo que los jóvenes tienen su legítimo derecho a reclamar, ¿no es cierto?, con fervor, con entusiasmo, por la calidad de la educación, pero que lo hagan de una forma creativa. Incluso no tengo ningún problema a que lo hagan por la Alameda, pero en la medida que no vayan ni encapuchados, ni bombas molotov, ni nada que destruya. Solamente diálogo fructífero, acciones creativas, innovadoras, artísticas, y obviamente el diálogo con el Parlamento y el diálogo con toda la autoridad de gobierno, e incluso conmigo. Alcalde, al mirar dos comunas que son grandes y que tienen también buena presencia de liceos emblemáticos, como Providencia y Santiago, es bien distinta la situación de los alumnos de Providencia y de Santiago, porque mientras en el caso suyo hay más alumnos repitentes, pero no que perdieron la matrícula, en el caso de su colega, la B, hay más pérdidas de matrículas. Y en el fondo usted hace un llamado a que llenen cupos mientras el alcalde de la B cortó cupos. ¿Qué opinión tiene usted respecto a eso, habiendo enfocado de manera muy distinta y abordado de manera muy distinta el mismo problema? Mira, a mí no me toca enjuiciar lo que haga otro alcalde, a mí me toca decir lo que yo pienso. Yo pienso que en un año como fue el 2011, haber tomado políticas que quizá a uno le nacían del estómago, pero que del punto de vista real no ayudaban al diálogo, no era lo más prudente de acuerdo a mi visión. Yo creo que uno tiene que ayudar a que el diálogo, el respeto y a veces aunque a uno lo sobresalten, uno es la cabeza, uno es el líder de la comuna y tiene que poner los paños fríos, porque el odio genera odio. Si te toman el colegio y tú lo desalojas, ellos se lo retoman, esto es una escalada de odio, si tú los expulsas, luego siguen esto y en vez de poder generar al final un diálogo fructífero y tener un 2012 en paz, en tranquilidad, lo que va a tener es un año mucho más convulsionado. Entonces yo creo que aquí lo mejor es buscar lo que yo hice el año pasado, mucho diálogo con los centros de alumnos, con las comunidades escolares, con los profesores, centros de padres y buscar en conjunto reconstruir, no solo materialmente, sino que espiritualmente, desde el punto de vista del alma del colegio, no me refiero a algo religioso, me refiero al alma, a la identidad, son colegios que a veces tienen más de un centenar de años y esos colegios tienen que salir adelante, ellos saben que es su oportunidad y en eso estamos. Alcalde, pero usted sin embargo tuvo el año pasado algunos episodios también muy delicados, se tomaron el municipio un día varios alumnos y también hubo algunas dificultades para desalojar colegios como el Instituto Nacional, ¿prevé que este año pueda venir algo similar? ¿Cómo ve el panorama este 2012? A ver, son dos cosas distintas, la toma del municipio no fueron los alumnos básicamente de los colegios nuestros, quizás hubo algunos, pero fueron liderados por un movimiento absolutamente anárquico y yo lo desvinculo absolutamente de los centros de alumnos y de la mayoría de los jóvenes nuestros. Y además, tomarse un municipio nunca va a corresponder y cada vez que lo tomen lo voy a desalojar porque es el municipio, lugar de todos los santiaguinos, Casa Matriz, aquí parte, ¿no es cierto?, de la historia de Chile. Distintos son los colegios. Ahora, si hay un colegio que lo toman y hacen actos vandálicos y empiezan a destruirlo, no es que yo lo desaloje, Carabineros va a entrar porque cuando hay un desorden público Carabineros va a entrar automáticamente, que es muy distinto, la gente tiene que entender que el alcalde firma orden de desalojo, pero cuando hay un acto que va más allá, ¿no es cierto?, del orden público y lo contraviene, eso es un actuar propio de Carabineros que no tiene nada que ver con el alcalde. Pero mi política es el diálogo, yo quiero trabajar con ello. Creo que este año solamente se puede enfrentar con diálogo, pero con apellido fructífero, significa logrando más cosas para la calidad de la educación, porque es cierto que se ha avanzado, el presidente lo ha dicho ayer, yo lo comparto, estoy muy contento, pero falta más, falta más en la técnica profesional, falta más todavía, ¿no es cierto?, en tener más jardines infantiles, falta más en el tema docente, que estamos avanzando, pero hay que ir más rápido, falta una subvención mayor, o sea, creo que tenemos mayores desafíos, ¿no es cierto?, falta más todavía la implementación de los colegios, no basta con que digamos tantos colegios bicentenarios, tantos colegios de calidad, tenemos que lo tenerlos todos, tenemos que ir a un ritmo que la sociedad y los jóvenes necesitan. Muy bien, alcalde. Muchas gracias por su tiempo, dejamos la invitación. Oye, pero, 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 dame un segundo, te puedo venir un segundo, mira, tú sabes que este viernes es el Día de la Mujer, y aquí queremos invitar a las mujeres de Santiago a que vengan realmente a ver a Américo, que las vamos a regalonear con Américo aquí, ¿no es cierto?, en la Plaza de Armas, pueden retirar sus entradas en la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, en el edificio de la Municipalidad, o en el Centro Comunitario Carlos Urzúa, en Santa Rosa, la invitamos porque realmente este era un sueño, muchas mujeres que venían, y estaba listo para el año 2010, pero resulta que vino el terremoto, y se nos cayó Américo, pero Américo ha vuelto, y aquí estaban las mujeres de Santiago. Ya, muy bien, alcalde. Vamos entonces con la invitación para el Día de la Mujer, y también, por supuesto, la Feria de Matrículas Escolares que usted está anunciando ahí en Plaza de Armas. Hasta pronto, muchas gracias por su tiempo. Sí, eso, gracias.